Ahora yo digo, cuando él le dice Mauricio se opuso a la estatización de Aerolíneas Argentinas ¿Cuánto nos cuesta Aerolíneas Argentinas por día? ¿Cuánto? Perdemos millones y millones y millones por día ¿Para qué? Para que después, perdóname Para que después Aerolíneas se mate Avísenle, avísenle que está a favor Está bien, pero ahora no, perdóname Cuando él dice que opusiste, sí, se opuso No, ahora no, no digas Avísenle que está a favor Está bien, pero ahora no, perdóname Cuando él dice que opusiste, sí, se opuso No, ahora no, no digas